La Huelga Feminista Estamos convencidas que ya es un punto de inflexión. Os agradecemos mucho a los medios de comunicación, el que hayáis trasladado efectivamente la realidad de la bracha de género, las diferencias salariales entre hombres y mujeres, la discriminación en el ámbito laboral y en el ámbito de cuidados. Esto ya consideramos que es un éxito. De esta forma, las periodistas y las comunicadoras han mostrado en la Plaza de España que ellas también paran. Prácticamente no hay ninguna mujer que dirija ningún medio de comunicación. En los mandos intermedios ya empezamos a ser un poco más, pero todavía somos muy pocas las que podemos alcanzar esos puestos. La precariedad laboral es exactamente la misma en Aragón que en cualquier otro sitio. El presidente y los consejeros del Gobierno de Aragón también han querido apoyar la causa de las mujeres. Esta huelga del 8 de marzo para reivindicar la igualdad es un grito por los derechos de las mujeres. Un acicate más para seguir luchando y trabajando por una sociedad libre de machismo. Esta huelga es más que una huelga en favor de las mujeres. Es una huelga por y para la democracia. Miles de mujeres han gritado al unísono en la manifestación estudiantil. La marea violeta ha recorrido las calles del centro de Zaragoza para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres.